¿Cómo están amigos? Un beso es aquí en su canal favorito H&P Gaming y el día de hoy estaremos haciendo una apertura rápida, pequeña, pero de este evento que está casualmente ahí este del mes del amor el amor ¿qué? ¿fuck? el amor es una batalla sobre héroes 3, dan unas esquirlas, no he abierto ninguno de estos cristales recién tengo para abrir 8 asumo que se haces todas las estas opciones en versus, que de hecho la gente que hace versus las va a completar yo no hago versus ustedes lo saben, completé la arena para los puntos normales básicos pero de ahí esto lo veo como que medio tedioso asumo que se han de poder conseguir muchos más de estos cristales, yo tengo 34.000 vamos a abrir todos los de 4.000, a ver si es que sacamos un 5 estrellas, en total tenemos para 8 y acabo de pasar aparte no me acuerdo como es una dificultad ya lo pasamos en directo en lo más difícil al 100% vamos a pasar ya lo pasé en la que le seguía y nos da no sabía que me dan otros estos cristales así que vamos a intentarlo sacar un 5 estrellas en este en este cristal no son buenos personajes no son buenos personajes pero en todo caso vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos trae de hecho hay algunos personajes interesantones empezamos con este cristal esperando un 5 estrellas vieron en mi directo del día de ayer que no ayer el día de hoy fue hoy fue hoy si fue hoy vaya no recuerdo en todo caso chequeen los postres que están atrás son 3D me parece simpático pongan ahí sus comentarios que opinan de los de los postres está Spiderman está Hulk está Capitán América y por ahí Gogeta o Bellito Gogeta creo que es pero bueno que nos puede ser sería un Neymor sería fantástico pensé que era esperemos un 5 estrellas cualquier cosa cualquier cosa sea lo que sea espero que sea un 5 estrellas Colosso 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 no lo teníamos 5 estrellas en estos cristales gratiles fantástico Colosso es un buen personaje después de la mejora así que bienvenido sea un 5 estrellas gratis increíble 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 vamos ahora con el 7 que vamos como dije a comprar 8 de estos 1 2 3 4 5 6 7 y el último 8 ya no nos alcanza para más vamos a hacer ese ese truquito que últimamente la gente está que hace que se mete una vez y sale nos metimos otra vez y salimos así que ya estamos de vuelta y empezamos ojalá que en uno de estos que tienen 5% de probabilidad de que nos salgan un 5 estrellas ojalá que nos salgan nunca me ha salido un 5 estrellas en estos cristales que tienen un 5% de probabilidades de que salga un personaje de 5 estrellas así que vaya esperemos que nos salga un 5 estrellas son pocos cristales ustedes saben que yo no bruja escarlata de 5 estrellas mi personaje favorito un par de años atrás fantástico está en nivel máximo así que tenemos un cristal de singularidad más 5 estrellas más girlas de 5 estrellas así que bien bien por ese lado excelente mientras nos dejemos de los 3 estrellas fantástico 5 estrellas sería increíble vamos a ver vamos a ver ya como tal que no me hayan salido puros 3 estrellas estoy feliz vamos a un 5 estrellas vamos a un 5 estrellas bueno le tocó a Daredevil buen personaje buen personaje está al máximo le falta hartísimo para estar al máximo vamos con el siguiente 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 nos quedan 6 nos quedan 6 está Domino ahí se increíble que me salga una Domino o una Emma Frost o un Namor en realidad no vi la lista de posibles personajes que salgan veo que no hay tan malos personajes veo algunos Kakita también pero no vi tan vamos Capitana bien otro 4 estrellas no sé ti por qué me emociono pero no quiero ver 3 estrellas así que 5 estrellas significa más 4 estrellas significa más esquilas de 5 ISO es mejor que 3 estrellas chicos aceptémoslo es mejor definitivamente es mejor a ver vamos a ver nos quedan 4 cristales por dar vuelta y uno que está dando vuelta en este momento como hubiera sido fantástica esa vida negra hubiera sido espectacular esa vida negra realmente realmente que en un 5 estrellas de estos algún día algún día algún día señores así sea Spiderman así sea Spiderman no importa se ven se ven lejas se ven lejas esas oportunidades lejanas y que no van a suceder recorchales vaya ya mismo es la 1 de la mañana no lo puedo creer vamos vamos 5 estrellas 5 estrellas no tengo a Iron Superior y en este cristal hubiera sido fantástico que me salga Iron Man Superior duplicamos a M.O.D.O.K. bueno bienvenidas en las reglas de 5 y el ISO un 5 estrellas por favor un 5 estrellas por favor yo creo que no vamos a tener suerte pero tenemos una última opción un último rayo de esperanza para ver si nos sale un 5 estrellas en estos cristales repito yo abrí 8 no creo que vaya a recolectar más no creo que vaya a recolectar más debido a que ya pasé las dos misiones más difíciles no voy a hacer las otras no veo meritorios los premios aunque están fáciles y no consumo mucha energía y no voy a hacer la arena para completar esas misiones así que no creo que tenga más estos estos los esquirlas creo aunque no he pasado la misión todavía en irreclamable al 100 la misión normal el mes no la especial pero bueno no sé si ahí den no sé si ahí den creo que no no sé no sé último cristal de anoche amigos con eso cerramos el video probablemente un 3 estrellas si salen 4 estrellas chévere y sería fantástico cerrar con un broche de oro un 5 estrellas aquí sería espectacular pero nos sale una tormenta de 3 estrellas señores espero espero realmente que ustedes tengan mejor suerte en este tipo de cristales que probablemente han grindeado muchísimos más vimos que tuve suerte en ese cristal al pasar épico al 100% donde me salió un coloso de 5 estrellas lo cual es un buen personaje y bueno aquí salieron unos cuantos 4 estrellas pero al final no salió lo que queríamos que era un 5 estrellas espero que les haya gustado el video si les gustó dejen su like compártanlo y suscribanse al canal si no lo han hecho todavía hasta la próxima